Ya estuvimos en Zacatecas, que va bien el plan, que se instrumentó, que se echó andar, se puso en práctica. Desde que fuimos, por las medidas que se tomaron, tengo información de que están mejorando las cosas en Zacatecas. Estamos hablando de 15 días, pero la Secretaría de Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, todos están actuando. Se elaboró un plan conjunto a cargo de la Secretaría de Defensa y hay buenos resultados en el caso de Zacatecas. Les decía que ya fuimos a Jalisco, ya estuvimos en Guanajuato, Zacatecas.